La Biblioteca Antonio José Arango de la Casa de la Cultura hace parte de las 468 bibliotecas priorizadas por el Ministerio de Cultura para recibir capacitación y acompañamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con el fin de mejorar y aumentar sus servicios. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es la red que integra todas las bibliotecas estatales y se les hace un acompañamiento en la mejora de prestación de servicios, el manejo de herramientas como la llave del saber, actualización de información de la biblioteca y fortalecimiento de servicios. En este caso, la Biblioteca de Urrao anda haciendo sus inicios en reaperturar todo lo que tiene que ver con la programación de la biblioteca en cuanto a actividades de lectura, actividades de extensión bibliotecaria, prestación de servicios como consulta en sala, el servicio de referencia, el servicio de préstamo. La idea es que la biblioteca atienda a cualquier tipo de personas, realizando la inclusión de los mayores que quieran aprender a utilizar computadores, permitiendo que este lugar se convierta en un espacio para el sano esparcimiento y el fomento de la lectura. Se va a implementar muchas estrategias para la comunidad, o sea, la invitación es para todos, niños, jóvenes y personas adultas para que vengan y participen, de la hora del cuento, clubes de lectura, cineforo, lectura en familia, también va a haber alfabetización en computadores para las personas adultas y otras actividades. Fueron 200 libros más que ingresaron al inventario de la biblioteca gracias al proyecto Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura Nacional, buscando una mejor forma de leer en familia.